Frente a esta copa, motivación hacia los muchachos, una nueva experiencia para ellos, ya que el colegio es muy pequeño, pues esto le abre como ámbitos y metas para ellos y más para los costos que van a participar, para su vida, para el ámbito universitario. Los muchachos las están dando todas, están muy comprometidos, ellos quieren ganar, pero pues la verdad es que logran un buen trabajo en equipo, pues la unión de todos. Pues la idea es ganar, pero pues esperar que suceda. Pues el objetivo principal creo que queda claro que es la formación integral de todos nuestros estudiantes, algo que también la institución educativa, gimnasio de una almaqueming, está comprometida para entregar a la sociedad a jóvenes comprometidos a transformar esta sociedad. Las mejores expectativas, incursionar en la copa, o sea, una experiencia distinta para los muchachos y con toda la mayor mente positiva. Sobre todo, unir los lazos de amistad y de compañerismo al interior del colegio, generar una dinámica muy positiva alrededor del deporte. Y bueno, básicamente es eso, integración, juego limpio, participación. Creo que esa es la expectativa al participar acá. Nuestro fuerte táctico es la resistencia. Nosotros tenemos bastante resistencia y fuerza a la hora de entrar, entonces pues nosotros creemos que con eso podemos llegar muy lejos. Si ve lo que hay aquí, eso es la del campeón y somos nosotros, no hay más que decir.